Tu horóscopo personal de hoy jueves. Recuerden que los jueves son de las mujeres en Ocasus Fusion Bar. Esta noche las mujeres beben totalmente gratis en Ocasus en Mao. Aries, las estrellas te dotarán de energía suficiente para llevar a cabo lo que tú te propongas hoy. Así, aquel que trate de intimidarte no tendrá éxito ya que te liberas y ganas batallas especialmente en el plano sentimental. No te detengas. Tus números de suerte son el 9, el 10 y el 30. Tauro, la suerte especialmente en el amor, en los estudios, en los negocios. Dios continúa de tu lado. Sigue adelante con todo proyecto que tú tengas en mente. En el plano sentimental será más de una persona la que dispute tu amor. Ten mucho cuidado con lo que tú haces y con lo que tú dices. Tus números de suerte son el 18, el 31 y el 9. Géminis, fluye hoy como el agua cristalina del manantial. Pura, serena, ponte en afinidad con las energías positivas. Aléjate, evita todo tipo de conflicto, de problemas, de discusiones con personas que estén junto a ti. Sí, comprende que será inútil que cambien la manera de pensar. Y tus números de suerte son el 44, el 18 y el 31. Cáncer, enfréntate sin miedo alguno a tus errores. Coloca en primer plano hoy tu estabilidad emocional. No permitas que las preocupaciones te obliguen y te alejen de la realidad. Esas decisiones que tú tomes hoy son urgentes, especialmente en el amor. Tus números de suerte son el 48, el 32 y el 16. Leo, lánzate en nuevas aventuras. No sigas viviendo de las apariencias, porque nunca vivirás en paz. Hoy, ten el valor de ser tú misma, aunque a algunos no le agrade. Es momento de hacer nuevas amistades. Y tus números de suerte son el 13, el 47 y el 6. Virgo, echa a un lado toda lamentación y ve en busca de lo positivo, de lo real. Lleva a cabo planes de vacaciones con tiempo, ya que tú la necesitas para relajarte y para descansar. Tu estado de ánimo seguro afectará tu salud hoy. Cuídate, deja la timidez, llámalo, búscalo. Y tus números de suerte son el 3, el 21 y el 19. Libra, serás hoy motivo de controversia. Algo que tú no deseas que se cipa. De una manera u otra, saldrá a la luz. Toma las cosas con calma, ya que tú mejor que nadie. Favorablemente cualquier situación difícil. Cuídate en el amor. Y tus números de suerte son el 17, el 3 y el 15. Scorpion, lo que te afectó en el pasado ya no volverá a tu vida. La energía planetaria te pondrá hoy romántica, nostálgica. Tendrás la tendencia a quedarte estancada en los recuerdos del pasado. Tus números de suerte son el 18, el 24 y el 35. Sagitario, cumple con tus compromisos y ponle un toque de sabor. De alegría a tus relaciones. Evita gastar en exceso. Capricornio, utiliza tu inventiva para hacer maravillas con tu dinero. Pero más que nada controla tus impulsos. Sobre todo con tu pareja. Cuídate. Y tus números de suerte son el 20, el 16 y el 49. Capricornio, el día de hoy será excelente para darte a conocer. Aprovecha para poner tus brillantes ideas en acción. Concéntrate en tu persona para que no sigas recogiendo los problemas o las vibraciones negativas de otras personas. Hoy ve tras la suerte que está contigo. Y tus números de suerte son el 50, el 5 y el 11. Acuario, ten mucho cuidado en revelar secretos de otras personas, en especial aquellas que te aprecian y te estiman, ya que la energía planetaria se concentra ahora en tu vida privada. Ahora, aquello que tú no deseas que se sepa, podría salir a la luz hoy. Tus números de suerte son el 5, el 23 y el 1. Pisces, experimentarás hoy cambios en tu rutina diaria. Por lo cual, las estrellas te aconsejan que te muestre más flexible y que te dejes llevar por la corriente de los acontecimientos. Búscale el lado positivo a todo y sobre todo hoy ríete, diviértete, pero que sea en grande. Tus números de suerte son el 36, el 2 y el 17. Recuérdalo. Suscríbete en mi YouTube, José Canalda. Todos los días está tu horóscopo personal. Esta noche, jueves, vámonos pa' Ocasus Fusion Bar. Los jueves de las mujeres beben totalmente gratis en Mao, en Ocasus. Hasta mañana.